El Comité Comunal de Seguridad Ciudadana se reunió a la Sala de Excepciones de la Municipalidad de Osorno para analizar las estrategias que se desarrollarán este año para garantizar orden, seguridad y delitos en la ciudad. La jornada de trabajo fue encabezada por el alcalde Emeterio Carrillo y contó con la participación de la delegada presidencial provincial Claudia Pailalef, representantes de los emprendedores y comerciantes, carabineros, policía de investigaciones, Fiscalía, Senda previene, funcionarios de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, entre otros personeros. El jefe de edilicio calificó como una reunión muy importante donde se abordaron con mucha profundidad los problemas de inseguridad que se generan en algunos sectores de la ciudad y donde se adoptaron acuerdos. Creo que ha sido una reunión muy importante. Hemos tenido como invitado especial a don Horacio Caguac, que es el presidente de los gastronómicos y turísticos de la comuna de Osorno, donde hemos abordado con mucha profundidad el tema que hoy día nos rige, que es el tema de la seguridad ciudadana de nuestra comuna. Creo que se han abordado temas importantísimos en ese ámbito y también se crea una mayor coordinación en el trabajo que estamos haciendo en estos aspectos con nuestra publicidad, con la Fiscalía y todos quienes tienen que ver con el tema de la seguridad de nuestra ciudad. Fue muy importante que en esta reunión también se haya incorporado nuestra delegada presidencial. Contar con el apoyo directo del gobierno en estos temas tan sensibles para la comunidad es muy importante. Por lo tanto yo agradezco que la delegada presidencial hoy día haya estado presente en esta reunión porque eso fortalece el trabajo que está haciendo esta mesa comunal. La delegada presidencial provincial Claudia Pailalef destacó el trabajo que estaba encabezando el alcalde Emeterio Carrillo con los organismos públicos que están relacionados con la seguridad, agregando que desde el gobierno del presidente Boric contarán con todo el respaldo para el éxito de las acciones que se podrán en marcha. Nosotros como delegación presidencial tenemos una atención importante en materia de seguridad ciudadana. Queremos participar activamente en esta mesa de trabajo liderada por la municipalidad, por el señor alcalde y el consejo municipal, entendiendo que cuando hablamos de seguridad pública no tiene mucho sentido generar acciones en forma aislada. Aquí hay que aunar criterios, hay que trabajar en unidad, no solamente con las instituciones hoy día del Estado, con la municipalidad, también el rol importante que pueden tener las organizaciones sociales para poder generar barrios con mucha más tranquilidad y seguridad para los vecinos y vecinas. Uno de los más importantes invitados a la reunión de la mesa de seguridad fue el presidente de la Asociación Gremial Turística y Gastronómica de Osorno, Horacio Caguac, quien expresó los problemas de inseguridad que se generan en algunas ocasiones, especialmente en Avenida Portales, eje bohemio de la comuna. Estuvimos planteando un asunto que consideramos de extrema gravedad, que dice relación con la seguridad en el centro de Osorno, específicamente en el eje bohemio. Recogimos la preocupación de muchos comerciantes, cómo ven el funcionamiento de delincuentes a diario en los más diversos horarios, y por lo mismo vinimos a pedirle a la municipalidad, que coordinados con policía, investigaciones y carayineros, logremos desarrollar un plan comunal que permita bajar o ojalá erradicar este flagelo. Esta reunión fue muy provechosa y se espera poner en marcha algunas de las medidas adoptadas entre el municipio, las policías, la fiscalía y los representantes del comercio lo más pronto posible. Es una vuelva exagerado que se conozim a una de las c今. ¡Gracias a la Kollegen! ¡Gracias por el meterle ahí y los Outside del Edo! ¡Gracias! ¡Gracias!